Hola, mi nombre es Caterin Rondón, soy gerente de la agencia Perú Travel Dos Manos, creada el año 2015. Somos operadores de Camino Inca, Salcantay, Lares y otros trex. A lo largo de estos años hemos adquirido una amplia experiencia. Nuestra propuesta para Turismo Emprende es la implementación de un tour amigable con el medio ambiente, que enseñe sobre nuestra biodiversidad y sobre la historia pre-inca, cumpliendo con las normas de bioseguridad establecidas por el Estado. Además del relanzamiento de nuestra agencia por medios digitales. Como podrán apreciar, nos encontramos en el humedal Lucre Huacapay, primer punto de visita durante el tour. Tour que será en bicicleta, con paradas en ciertos puntos donde podamos observar la diversidad de aves y explicar al turista la importancia del ecosistema de este lugar, único sitio Ramsar de la región del Cusco. El uso de bicicletas nos ayudará a no perturbar a las aves ni contaminar su medio ambiente. Por otro lado, para evitar el uso excesivo de plásticos, brindaremos a nuestros pasajeros botellas reutilizables para llevar el agua que los ayudará a rehidratarse. El agua la obtendremos de la máquina purificadora que planeamos comprar, evitando así la compra de botellones de plástico. Nuestra siguiente parada será el Parque Arqueológico de Piquillacta, uno de los lugares pre-incas mejor conservados de las ciudades antiguas que existieron en Perú y que perteneció a la cultura huari, resalta su distribución urbanística y murallas de piedra. Luego del tour, nos dirigiremos hacia el pueblo de Lucre para almorzar en un restaurante de la zona, ayudando de esta manera a la reactivación de la economía local. Además, se invitará a los turistas a hacer sus compras en las tienditas del pueblo. Por otro lado, para poder reactivarnos, planteamos la producción de videos de promoción de nuestros tours, el mejoramiento de nuestra página web y la promoción de nuestros productos en diversas redes sociales. Para finalizar, implementaremos el protocolo COVID en nuestra oficina y en todos nuestros tours. Perú Travel Dos Manos se caracteriza por ser una empresa ambiental y socialmente responsable. Hemos implementado políticas medioambientales como la utilización de bolsas biodegradables, lámparas de energía solar para nuestros treks, participación en campañas de limpieza de Camino Inca y otras zonas como Huacarpay. Entre nuestras acciones de responsabilidad social, hemos organizado cursos de capacitación para nuestros porteadores, actividades solidarias en Navidad. Hemos promovido el empoderamiento de la mujer. 90% de nuestra planilla solían ser mujeres, algunas de ellas madres solteras, las cuales pensamos recontratar al momento de reactivarnos. Como a todas las agencias, la pandemia nos afectó. Sin embargo, con el personal que contamos actualmente, seguimos trabajando para volver a nuestras operaciones. De ser beneficiarios del fondo, nos comprometemos a poner toda nuestra energía en la realización del proyecto y así generar nuevos puestos de trabajo.